El contacto con nuestra unidad móvil, por favor, está Miguel Ángel Paredes, un anaquel que queda destruido en la Mariscal Santa Cruz. Usted tiene los detalles. Adelante. En efecto, Jorge, avenida Mariscal Santa Cruz y Colón. Y bueno, las primeras horas de este día han dejado destruido un anaquel que se dedica al comercio de artículos para celular. Estamos hablando de protectores de pantalla, estuches, enchufes y bueno, ha quedado totalmente destrozado. Existen algunos rasos todavía de la escena. El impacto ha sido de subida por un vehículo aparentemente en estado de ebriedad. El lugar ya ha sido presentado y entre los datos también complementarios podemos aseverar que existen daños en cuanto al ornato público. Ya existe un árbol totalmente caído, destrozado de unos 5 a 6 metros de longitud. El lugar ha sido cubierto con frazadas y lamentablemente tenemos que aseverar que amigos de lo ajeno ya han aprovechado esta situación. Ya han sustraído algunas de las pertenencias de este anaquel que se encuentra ubicado entre la avenida Mariscal Santa Cruz y Colón. Él se encuentra totalmente abollado y el puesto ha sido realmente muy afectado. No podemos precisar con exactitud a qué hora habría pasado este suceso. Sin embargo, que nos han informado transeúntes y gente que pasa por el lugar que había pasado las primeras horas de este día miércoles. Como les puedo decir acá, por ejemplo, ya quedan algunas pilas, algunos estuches para celular. Lamentablemente son en estas condiciones que ha quedado este anaquel. Le exhortamos a la persona afectada que se dé cita inmediatamente para poder recaudar y recolectar lo poco que ha quedado en este lugar. Porque, lo vuelvo a reiterar, personas de mal vivir están sustrayendo los artículos y productos que comercializa este anaquel. Anaquel, que se encuentra ubicado aquí en la Mariscal Santa Cruz y un árbol de seis metros ha sido igual totalmente afectado. Hay un cable de luz que también está siendo arrastrado dada la fuerza y potencia de este impacto, compañeros. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Estamos mostrando estas imágenes de lo que está pasando en la Mariscal Santa Cruz. Este anaquel que ha quedado totalmente destruido, no prácticamente, totalmente destruido. El dueño no está por el lugar. En todo caso, estas son las imágenes del anaquel. Y, bueno, habrá que esperar la llegada para ver qué fue lo que ocurrió y que algunos otros detalles e informes más se pueden tener sobre esto. Muchísimas gracias.